Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Esther y este es el canal de Staring Wonderland ¿Qué tal chiquillos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo he pasado la semana? Espero que fenomenal A ver, hoy os traigo un vídeo que está inspirado en otro vídeo que he visto en el canal de una chica, una persona que me encanta Que espero conocer algún día, Sam del canal My World of Fragrance, es un canal en inglés de perfumería también Nicho, bueno la verdad que habla también de fragancias comerciales y me parece que tiene un gusto exquisito, compartimos muchos perfumes favoritos Le gustan también las fragancias unisex con personalidad y demás Y subió hace una semana un vídeo que os dejo por aquí linkeado si queréis ir a verlo En el que hablaba de 5 perfumes que le encantan y 5 perfumes que no le gustan Yo en lugar de hacerlo de esta manera, porque hice un vídeo hace un año o así de fragancias que no me gustan Y para que no me guste un perfume de verdad, de verdad, de verdad A ver, no sé, podría hablaros de algunos muy dulces comerciales, otra vez la B&B y todo lo que se le parece Pero creo que eso ya lo sabéis He pensado que sería mejor hablaros de 5 perfumes que ya no tengo en mi colección ¿Y por qué? Y 5 perfumes que tengo en mi colección todavía y que me siguen encantando Y que los tengo desde hace más de 2 años, ¿vale? Condición Y además de eso no que me encanten, sino que los utilice Porque en esta categoría podría haber metido muchos más Pero me he guiado de verdad por cómo ha bajado el líquido de la botella Aunque esto es un poco relativo Porque de algunos perfumes me pongo 10 sprays o más Y de otros me pongo 1 o 2 En este caso específicamente, además son perfumes que proyectan bastante Con lo cual no suelo ponerme más de 3 o 4 sprays Y creo que se nota que han bajado de nivel Con lo cual creo que está bien Que hagamos un poco de recapitulación Porque tengo muchos perfumes a día de hoy en mi colección Creo que unos 400 o más Que sé que es una auténtica locura Pero bueno, también tengo el canal, hago reseñas Y creo que, no sé si es normal Porque nunca será normal para alguien tener tantos perfumes Pero digamos que bueno Es como mi hobby No voy a decir que trabajo porque para nada Yo no gano dinero con esto Pero pues es un hobby que me ocupa mucho tiempo En el día a día Y que evidentemente pues para seguir haciendo vídeos Tengo que seguir adquiriendo perfumes Probando cosas nuevas, etcétera, etcétera Con lo cual, en fin He pensado que sería interesante compartir con vosotros Qué fragancias tengo desde hace más de 2 años Y sigo utilizando mucho Y me siguen encantando Y qué otras Ya no tengo en mi colección De las que os he hablado por aquí Y por qué Qué otras 5 Así que si os interesa saberlo Sin más dilación vamos allá Y dentro vídeo ¿Por qué empiezo? ¿Por las que ya no tengo? ¿O por las que me encantan? ¡Ah! Voy a empezar por las que me encantan Venga, no sé Positivismo Bueno 5 fragancias que me siguen encantando Que cada vez que las llevo puestas Pienso Qué perfumo O que me hacen sentir maravillosamente bien No me canso de ellas Y eso Siempre que las elijo Pues estoy feliz de haberlas elegido Porque hay otros días que A lo mejor Eliges un perfume Y por alguna razón No sé No acaba de convencerte Y te arrepientes A lo mejor En este caso Cada vez que me las pongo Soy feliz Me hacen sentir Muy bien Y son perfumes que tengo Como os digo ya Desde hace más de 2 años Conmigo Que sigo utilizando Que les sigo dando amor Y que creo que la verdad Que los tendré siempre En mi colección A no ser que mis gustos Cambien completamente ¿Vale? Y voy a empezar Con uno que no os va a sorprender Aunque algunos de estos Nos van a sorprender seguro Pero es que este perfume Para mí es espectacular Me sigue encantando De verdad Muchísimo No lo utilizo todo el año Porque para mí es una fragancia De otoño-invierno Pero en otoño-invierno Ayer la utilicé Y es una que no me puede faltar No solo además la utilizo Yo la utilizo también mucho A mi pareja De hecho la utiliza tanto Que probablemente creo que Él se case Con este perfume O si no Con Just Club de Maison Bargera Ya veremos Ya veremos Os comentaré después de la boda Que ha pasado Y hay mucha gente que dice Que la han reformulado Que no es lo que era No sé qué deciros Yo la versión que tengo Creo que hace dos años y pico Es brutal Y la que huelo en perfumería A día de hoy Porque la sigo oliendo Me parece igual de buena A lo mejor No sé si a lo mejor Habrá mucha diferencia En la duración y tal Pero el aroma es increíble De la casa Rania J Aquí tenemos a mi querido Ambrelu Ambar Lobo Este perfume Tenía que estar aquí Porque para mí Es la fragancia Ambarada Más sexual Atractiva Comestible En el sentido Carnal de la palabra Que conozco Y es Maravillosa Tiene en la salida Una especie de punto animal Que yo creo que se lo da De luz Porque no hay una nota animal Característica en este perfume Pero es un animal Bastante tolerable Y es un animal Pues eso Muy sexy Muy Aquí estoy yo Pero a la vez Para mí fácil de llevar Está acompañado De un acorde Ambarado Construido con resinas Especias Madera Que le da una sensación Como muy de otoño Tiene incluso un puntito Para mí Como de Pan en el horno Ligero Bastante gourmand Pero no un gourmand Excesivamente dulce Sino un gourmand Pues eso Que te comes a la persona Que lo lleva puesto Pero en el sentido más animal De la palabra Y es maravilloso Creo que además Con cada piel Funciona de una manera A Brecht le queda genial Porque esto tiene vainilla Y realza la vainilla Que tiene ya de por sí La piel de Brecht Lo he dicho ya antes No estoy loca Pero para mí Las pieles de las personas Tienen como diferentes Categorías olfativas Y la de Brecht Es una piel muy avainillada Y este perfume En él es Una joya total Mi piel es un poco más dulce Y empolvada También queda muy bien Pero yo la endulzo Un poco más Y si no conocéis Esta belleza Si queréis Un perfume Otoñal Espectacular Ámbar lo Como veis Pues nuestro jugo va bajando Me diréis No mucho Bueno Es que tengo muchos perfumes Y para que yo baje un jugo Cuesta Este está bajando Y de hecho lo conservo Como si fuera oro Porque No sé Esta formulación específicamente Que tengo yo Es brutal Amor Para siempre Seguimos con Voy a por él Otro perfume Que me compré En el aeropuerto Cuando fui a ver a Brecht A la isla de Mayotte Cerca de Madagascar Justo una semana antes De que empezase El COVID Y el confinamiento Aquí en Europa Y esta fragancia Desde entonces Es una de mis favoritas La utilicé muchísimo Al principio De comprármela Pero es que Le he gustado utilizar Bastante este verano Esta primavera Y es un perfume Del que no me canso Y que siempre me parece Tan elegante Y tan bonito Que tiene que estar aquí hoy De la casa Dior Aquí tenemos A Gris Dior Que como veis Pues oye He gastado Es una botella De 125 ml Y como veis Baja el jugo Y este es un perfume De estructura Chipre Pero muy moderno No es una fragancia Que huele a vintage Sin embargo Huele elegantísima De verdad Que elegante Es versátil Es refrescante Te da ese punto Como limpio Pero sofisticado Y es una fragancia Chipre De rosa Muy unisex Creo que en un hombre Esto es maravilloso Tiene un toque cítrico Un poco como jengibrero En la salida Que le da efervescencia Luego un corazón Más de rosa Pero una rosa fresca No una rosa Demasiado vintage Ni antigua Para nada Una rosa muy moderna Aérea Acuada un poco Este perfume Tiene el aroma Siempre lo he dicho Del color que tiene Que es un poco Como una especie De acuarela Lilacia Rosa Diluida Tiene esa sensación Y luego tiene En la base Musgo de roble Algo de pachulí Creando ese acorde Chipre Elegantísimo Atemporal Una fragancia firma Perfecta Para todos los días Para ir a trabajar Pero que tiene proyección Que en mi tiene bastantes sillas La gente me la huele Y siempre me dicen Que huelo fenomenal Y que dura Que dura en pie A pesar de tener como Ese punto versátil Y aéreo Limpio también Me encanta Si no lo habéis probado Probarla Yo la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo amando A ver Me sigue encantando Quiero decir Y la tendré siempre conmigo Gris Dior De Christian Dior Y muy unisex Para ser una fragancia Que tiene bastante rosa Vale Tercer perfume Que me sigue encantando Y que de verdad Cada vez que me lo pongo Es que digo Madre mía Que cosa más Bonita Sexy Este es también sexy Que densidad Que mezcla de notas Me encanta De la casa Rosendo Mateu Este es su número 5 Archiconocido Y hace poco Alguien me escribió un comentario Diciéndome que habían comprado El número 5 Y que no era lo mismo que antes Que era como Una versión más acuada Que no proyectaba igual No sé qué deciros No sé qué deciros Ir a probarlo en tienda Yo desde luego La versión que tengo De hace dos años Es un perfume Súper potente Y denso O sea Es como fácil de llevar Y tiene un punto también Como etéreo Pero no se va de ti Te acompañas Como que te envuelve De un aroma Que se queda fijo A tu piel Así que me extraña Lo que dicen No lo sé Sé que esta fragancia Contiene Lilial La que yo tengo Que es una nota Que un componente De perfumería Que ya no es legal O que no es autorizado Utilizar Por lo menos en Europa Y por esa razón Han tenido que sustituirlo En muchas fragancias Que lo llevan Y no sé si aquí Al sustituirlo Ha bajado Como la concentración Del aroma Voy a probar La nueva versión Y os voy a decir Aún así me parecería raro Pero bueno No sé Lo digo por si acaso Por si lo sabéis O por si os ha pasado lo mismo En cualquier caso Este perfume El primer día que yo lo olí Me quedé muerta En la bañera De lo bien que olía Y he tenido muestras Y he soñado con él Hasta que tuve por fin la botella Como veis A ver Se ve pues sí El líquido también ha bajado aquí A ver No una cosa loca Pero lo he utilizado Esta es una fragancia súper potente Yo me pongo dos sprays Y ya Y es una fragancia Que según Rosendo Mateu Es floral Ambarada Y lleva almizcle sensual Y sí Tiene flores Tiene un punto floral Pero sobre todo exótico Diría yo Y una base Ambarada Vainillada Almizcleta Súper sexy Incluso A mí también se me va A una especie como de acorde De cuero Mantequilloso Sedoso Suave Unante Pues eso Resbaladizo Y la encuentro Y la encuentro Elegante A la par Que sexy A la par Que poderosa A la par Que también fácil De llevar Y es una fragancia Que funciona De cine En todos los climas Del año En verano es Uff Una locura Lo sexy que es Con la piel cálida Y en invierno Te abraza Te abraza Con todas esas notas Que tiene Pues reconfortantes Más ambaradas Más amaderadas Me gusta muchísimo Muy unisex Creo que es muy única No hay nada que huela a ella Y me encanta Me seguirá encantando Yo creo que muchos años Y la seguiré utilizando Y feliz de la vida También Pues durante mucho tiempo Me acabo de dar cuenta De que no os he dicho Que para muchas de estas fragancias Seguro que tengo código De descuento Así que todo como siempre Os lo dejo en la caja de información Ir a mirarlo Y vamos ahora Con otro perfume Que cada vez que llega el verano Saco Que fue mi primero De esta línea Que es una línea de fragancias Que me encanta Y que cada vez que me pongo En lo mismo Pienso Uy que buena elección Que guapa me siento hoy Que atractiva Que Tureña española ¿Por qué digo esto? De la casa para sal Aquí tenemos A fuego lento Me ha salido la voz rara ¿no? Este aroma Es el aroma de jazmín Más sexy que tengo Jazmín juguetón de salir ¿Vale? He conocido hace poco Una fragancia Que me ha dejado muy loca Yo tengo que hacer reseña individual Porque es un perfumón De la casa Péris Montecarlo Jazmín de Pays Y ese para mí Es el jazmín más natural Más natural Y más jazmín de noche En ebullición En calles del Mediterráneo español Que he probado jamás Es tan natural Y tan real Que me fascina Me parece Espectacular La sensación olfativa Aquí tenemos más notas No solamente ese jazmín Y la otra para mí Es un jazmín Pues eso Muy de hoy quiero Oler a jazmín puro Mientras que este es un jazmín más Con un punto animal Y un toque también ligero De cuerecito suave En el fondo Que le da Un toque sexy Y un toque así como Uff Peligroso Muy guay ¿Y qué pasa aquí? Pasa que aparte de jazmín Tenemos la nota de civeta Es una nota animal Que si tengo que compararla A un aroma De la vida real Cuando está muy concentrada Nos puede hacer recordar Un poco a la orina Al pipí ¿Vale? Pero aquí está Muy muy bien dosada Y no se percibe eso Para nada ¿Vale? Tengo otras fragancias Con civeta Que sí que tiran Más al lado orina Como por ejemplo Salomé De la casa papillón Pero este a fuego lento Solo tiene como Un ligero aire Por ahí por el fondo Que le da ese toque Pues como muy adictivo Y sexy Pero siendo una fragancia Yo creo que fácil de gustar Y fácil de llevar Para mucha gente Jazmín Flor de azar En una base como os digo Un poco más acuerada Resinosa Con un ligero matiz verde también Y un punto muy vivo Muy luminoso Pero muy sexy Me encanta fuego lento Me gustará siempre Como veis La he utilizado bastante también Para lo que yo soy Ahí se ve Y además también Es bastante potente Con lo cual No necesito mucho Es una fragancia Que siempre me trae cumplidos Y que en un nombre También me parece Divina Probarla si no la habéis hecho ya Y por último Fragancia que me sigue encantando Que sigo utilizando mucho Y que tengo desde hace más de dos años He estado dudando Porque quería haber metido Del Overstay De Francesca Bianchi Pero os engañaría Si os dijera Que me la sigo poniendo Igual que antes Sobre todo porque Es un perfume Que me puse muchísimo Antes de que empezase el COVID Pero con todo esto El confinamiento y demás Al ser tan bestia Me he ido poniendo Menos y menos Aún así es una fragancia Que tengo en mi armario Que cada vez que paso por él La huelo Y me fascina Pero creo que ahora Que ha vuelto todo un poco más A la normalidad Y estamos saliendo de nuevo Y esas cosas Voy a sacarla para este otoño En verano no puedo ponerme Ese perfume Es demasiado Pero ahora en otoño E invierno La voy a volver a sacar Porque la amo Y la amaré siempre Y es mi favorito todavía De Francesca De todo lo que tiene Pero creo que no podía meterla En este vídeo Porque no la he utilizado tanto Como estas otras cinco Que traigo aquí hoy Esta es todavía Mi fragancia favorita De esta casa Y tengo ya muchas Nada Le he quitado el puesto Y cada vez que la llevo De nuevo Es que digo Qué buena elección Me la pongo mucho Para ir a bodas No me la pondré en la mía Yo creo porque No lo sé Voy a tirar de otras cosas Tengo ya dos fragancias claras Para mi boda Y me falta elegir la tercera Sí Estoy loca Y me voy a poner Una por la mañana Una por la tarde Y otra por la noche Pero así soy yo Pero esta la verdad Que también podría haber sido Una elegida Aún así No la he cogido Porque ya lo he utilizado mucho Y a lo mejor ese día Quiero ponerme algo más nuevo Que me ayude a recordar Siempre el día de la boda Pero aquí tenemos Mi amada Pico Valle Adama De la casa Ser yo Qué voz tengo Estoy otra vez afónica Pero qué te vas a hacer En fin Bueno Muchos Sé que la habéis probado Muchos Sé que también la habéis comprado Porque he hablado mucho De ella en mis vídeos Y es un perfume Que cada vez que vuelo Digo Dios mío Qué bien hecho está Qué bien hecho está Yo además Últimamente Este año último Estoy a toque con las fragancias aldeídicas Con un punto vintage Me encantan Me reconfortan Me hace sentir Pues empoderada Elegante Pero a la vez también me relaja No sé por qué El recuerdo del pasado O sea Aquí tenemos una salida Bastante aldeídica Que es Pues esa nota efervescente Un poco Que recuerda perfumes de antaño Como Chanel número 5 Pero rápidamente Aparece un buque de flores Que ya os lo he dicho Para mí es La sinfonía floral perfecta Una maravilla floral Súper bien equilibrada Súper elegante Súper opulenta Y bonita Y en el fondo Una base más Abainillada Ambarada Cálida Que te abraza Que te da como Un punto de clase Increíble Se llama Pico Valladama Porque está inspirada En la ópera De Pico Valladama Y es una fragancia Para ir a la ópera Es una fragancia Para hacerte sentir La persona más Increíble Y lujosa Y maravillosa Del mundo Pero de verdad No la guardéis Solamente para momentos especiales Si la tenéis Es un perfume Que yo de hecho Cuando lo adquirí Me estaba poniendo a diario Y paré de utilizarlo Porque es bastante caro Y el líquido Estaba bajando Ahora la administro más Pero de verdad Cada vez que me la pongo Otra que proyecta Otra que me trae cumplidos Y más que eso Una fragancia Que me hace sentir Increíblemente bien Y que me hace recordar La magia De la perfumería Y sobre todo La calidad O sea la calidad Y lo bonito Que es un perfume Atemporal Bien ejecutado Floral Ambarado Con ese punto aldeídico Es mágica Y es también unisex Es divina Esto tenéis que probarlo Porque para mí es un 10 Ahora maestra Lo he dicho Y lo diré siempre Pico vaya dama De ser yo Bueno Y voy a pasar ahora A las fragancias Que ya no tengo En mi colección Y no es que las odie Porque las tuve En algún momento ¿Vale? Pero por alguna razón Pues ya no están No me las ponía Para no ponérmelas Prefiero a lo mejor No tenerlas O que otra persona Las disfrute Creo que es normal Y voy a empezar Con una Que a lo mejor Ya lo sabéis Es Ani De la casa Nisane De la casa Nisane Tengo otras que me encantan Ani me la compré La verdad que a ciegas Como tuvo todo el hype Que tuvo Y la disfruté unos meses De hecho os hice Una reseña comparativa Entre Ani Y Aura Sublime Que Aura Sublime Todavía no la tengo Me la tengo que comprar Por Dios Pero es como que Ani nunca le encontraba El momento de ponérmela Me parecía que en verano Era demasiado dulce Y me parecía que en invierno Esa parte cítrica que tiene Pues a mí no acababa De cuadrarme Sobre todo en este clima País belga En el que vivo En el que los inviernos Son oscuros y fríos Si viviese en el Mediterráneo Quizás sí De hecho sé que es una fragancia Que mucha gente ama Y mucha gente que vive en España Y no me extraña Porque es un perfume Que balancea Y que juxtapone Que palabra muy bien Las notas cítricas Energizantes Tiene un punto de jengibre Muy efervescente Con una vainilla Pues cremosa Pomposa Especias Como una parte Mucho más envolvente Mucho más densa Y que te arropa Pero para mí Pues no era un perfume Que usase No era un perfume Que quisiese llevar a diario Y se fue Denizane Tengo hoy en mi colección 100 Silent Ways Que me encanta Y me gustaría tener alguno más La verdad Vamos a ver ¿Qué pasa en un futuro? Otro perfume que tuve Que me compré yo misma Y que me encantó Los primeros meses que me puse Pero por alguna razón Esa fragancia Creo que un día Que no me encontraba muy bien Pues se me... No sé No es que me diera dolor de cabeza Al revés Se me revolvió un poco El estómago llevándola Y desde entonces No me la ponía nada Y terminé al final Creo que La intercambié por otro perfume En un grupo de Facebook No me acuerdo Pero la acabé Eliminando de mi colección No sacándola fuera Porque para tenerla ahí Pues como que no Y es un perfume Que creo que es interesante Pero que había algo Que a mí al final No me cuadraba Es Tabac Rose Tabaco rosa De la casa Billy Gay Parfums A día de hoy de Billy Gay Tengo Gris Charnel Tengo Wood Jasmine Que por cierto Esa me gusta muchísimo Y tengo Esta que es muy famosa Paso Suag Que me la cogí también Pues porque la encontré Por ahí baratita Pero No sé No sé Todavía estoy ahí No sé muy bien hacer con ella Está bien Pero vamos Ni mucho menos La mejor perfume del mundo Y es bastante dulce en mi piel Aunque a Brel le gusta Entonces no sé Tengo que probarla más En cualquier caso La de Tabacos Que al principio me encantó Es una rosa Con un fondo de tabaco También como dulcecito Creo que tiene un punto también De ciruela Pues hubo un momento Que yo creo que la nota de tabaco Se me empezó a meter en el estómago Y no 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 sé Ya no me cuadraba con la piel No me apetecía ponérmela Me la ponía y me arrepentía Y en ese caso pues Hasta luego Mari Carmen ¿Para qué tener ese perfume en tu colección? Así que para que veáis Que los gustos cambian Que a veces te puede pasar algo En un momento determinado O estar enfermo ese día Llevar un perfume Y luego ya no poder tolerarlo más Así son las cosas Creo que es un perfume Que huele muy bien Lo pensé en su día Y me parecía muy sexy Pero para mí ya no Si os sigue gustando Disfrutadlo Claro que sí Y que aquí nadie se tome nada De esto a modo personal Porque vamos Para gustos, colores Y sobre todo Que nuestra nariz Va evolucionando A lo largo de los años Y no nos gustan A lo mejor no tiramos más De las mismas fragancias Todo el rato Con lo cual Es bastante normal Y por eso quería yo Traeros este vídeo Otro perfume Que me lo compré Porque Lo estaban descontinuando Lo probé un día En una perfumería De aquí de Bruselas Y me gustó mucho Llevarlo ese día Creo que era un día de invierno Porque es un perfume Muy dulce Y muy lactónico Y me lo compré Me lo compré Y la verdad que al final Lo he terminado Bueno, hice un sorteo Creo que lo sortee Lo sortee Lo sortee Efectivamente La botella que tenía Porque prefería Que uno de vosotros O vosotras lo tuviera Está descontinuado Hay mucha gente Que lo busca sin cesar Y yo no lo utilizaba Es más Me lo ponía Y de nuevo Me arrepentí Era como demasiado dulce Demasiado leche Demasiado Demasiado dulce Demasiado para mí Y estoy hablando De Lavande Trianon De la casa Maison Lancome Que es una lavanda Como os digo Como metida un poco en leche Muy cremosa Muy lactónica Es que es Lavanda y leche A la par Como una especie De vaso de leche Calentito Espeso Con toques de lavanda Por encima Pero había algo Que siempre Me resultaba Demasiado dulce En mi piel Yo por lo general Tiendo a endulzar Todavía más los perfumes Será porque como mucho azúcar O dulce Puede ser Y esta me empalagaba Entonces ya os digo La sorteé Y estoy feliz Porque la persona A la que le tocó el sorteo La andaba buscando Ya muchos meses Y como os digo Es difícil de encontrar Así que pues oye Felicidad para otra persona Que me lleve En ese momento Y me quedan dos Otro perfume Que ya no tengo En mi colección Es uno que creo que saqué En mi primer vídeo De perfumes en el canal Estaba de hecho Creo que en mi top Perfumes 2019 O no sé Cuando empecé a hablar Tanto de perfumes en el canal Creo que por ahí Y es de la casa Mancera Instant Crash Por aquí os dejo una foto Instant Crash Es un perfume Que tiene una base muy parecida O que es un perfume De este estilo A Baccarat Rouge 540 De Maison Francis Que tantas fragancias En el mercado Hoy en día Imitan o han imitado O quieren imitar Y que es verdad que Es un poco pena Porque es un ADN Que está ya como muy Muy brillado Si se puede decir así Demasiado utilizado Y todo lo que puedes Oler que te recuerde A eso Pues es como que lo asocias Inmediatamente a Baccarat Y ya es poco original Yo de hecho tengo Baccarat El extracto Y he de deciros Que no lo utilizo Casi nada Lo tengo porque creo Que está bien tenerlo Al tener un canal De perfumes aquí en Youtube Porque es una fragancia Con la que puedes comparar Muchas veces Y el extracto me gusta más Que el agua de perfume Pero es que Brecht No me deja ponérmela en casa Porque le resulta Sofocante De lo potente que es Y no me deja utilizarla Instant Crush Es una versión pues De Baccarat Todavía como más avainillada Y a lo mejor más cremosa No tiene el punto tan aéreo Que tiene Baccarat Es más asiropada cremosa Se la regalé a una amiga Un día que vino a casa Porque la amó Y yo la verdad Que no la utilizo Desde hace mucho tiempo ya Entonces para qué iba a estar ahí Pues eso No está mal Creo que es una fragancia Que yo sí que utilicé Al principio y la disfruté mucho Pero no me apetecía utilizar Creo que no sé Hay muchas cosas en el mercado Que huelen parecidas Y no es tan interesante Y por último Un perfume que dudé mucho Decides hacerme de él Pero os tengo que ser sincera Me deshice de él Y este lo intercambié En un grupo de Facebook Creo también Si no me equivoco Creo que sí Y es una fragancia Que me encanta como huele Pero siempre tuve con ella El problema de que La primera vez que la Oli Me recordó a otro perfume Del que os he hablado En mi top 5 Que me siguen encantando Y me recordaba mucho A este de aquí Que es Gris Dior Como os he dicho De Dior El otro perfume Es Eden Falls De la casa Micalet Y ya no lo tengo Porque cuando me apetecía Utilizar un aroma De ese estilo Siempre me iba antes a este Que al otro Con lo cual Pues para qué tener dos Un poco del mismo ADN No son de todo iguales Eden Falls Para mí era más especiado Y era más cremoso En la base Más que cremoso Tenía como una especie De consistencia de mousse Un mousse así como esponjoso Y es un perfume muy bonito Además dura Creo que relaja Pero algo en el ADN Me recordaba a mí A este Y como os digo Siempre tiraba de este Así que Al final Una persona Me lo pidió Le hacíamos ilusión Y bueno Pues eso Para que esté ahí No tan utilizado Como este Pues preferí Sacarlo de mi Mueble de perfumes Aún así os digo Que es una fragancia Que me encanta Y que Pues no sé A lo mejor en un futuro Vuelvo a tenerla Nunca se sabe Es así que No es un perfume Que ya no me guste O no me vaya a gustar O que me haya cansado de él Porque como os digo Gris Dior me sigue fascinando Y son muy similares Pero yo tiraba siempre más De Gris Dior Que de Eden Falls Eden Falls Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí Este vídeo Que creo que está guay ¿No? De 5 perfumes Que tengo desde hace Más de 2 años Me siguen encantando Y sigo utilizando mucho Y 5 perfumes Que me gustaron en su día Pero que ya no tengo En mi colección Así son las cosas Ya que os ha gustado Decidme Y si queréis que haga A lo mejor otra Segunda versión de este vídeo Dándole a lo mejor Una vuelta O tengo otras fragancias De las que me he deshecho Desde que empecé A hablar de perfumes Por el canal Pero es verdad Que estas precisamente Eran perfumes Que me encantaban Y que han dejado De gustarme Menos a lo mejor Ani Que sí que me gusta el aroma Pero como que yo nunca Le encontraba el momento Ideal a ese perfume Pero los demás Sí que me gustaron muchísimo En su día Y luego ya pues No funcionaban conmigo Por alguna razón ¿No? Así que en fin Si alguien que me está viendo Tiene un canal Animo a que hagáis este vídeo Como lo hizo Sam O si no como lo he hecho yo Ella como os digo Hice un vídeo de 5 perfumes Que le encantan Y 5 que no le gustan nada Yo ha sido más 5 que me siguen encantando Y utilizo mucho Y 5 que ya No tengo en mi colección Así que pues Uno u otro Animaros si queréis Me encantará ver vuestro vídeo Y nada más chiquillos Que estoy otra vez afón Y que voy a ver agua Porque no sé hablar Yo aquí me despido Si tenéis cualquier pregunta Comentario Sugerencia Dejadme en los comentarios Como siempre Que tengáis un día genial Y os veo dentro de muy poco En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!